Las autoridades judiciales investigan la quema de este Bajoc y una vagoneta que resultó con daños menores durante esta semana en horas de la madrugada en el sector de Draque, en el Cantón de Osa. Según manifestó el alcalde de Osa, Alberto Col, ayer la Municipalidad de Osa iba a realizar algunos desalojos y demolición de seis negocios y viviendas que se ubican dentro de la zona pública frente a la playa de Bahía Draque. Desconocen quién o quiénes hicieron la quema de esta maquinaria. Lo extraño de este caso es que la maquinaria se dejó en custodia policial y en apariencia al realizar el cambio de oficial fue que se aprovechó para quemar el Bajoc. El organismo de investigación judicial, el OIJ de Osa, investiga el caso para dar con o los responsables de este acto.